Desde la semana pasada por las redes sociales se ha visto un juego llamado Charlie Charlie Consiste en tomar una hoja, dividirla en cuatro y en los cuadros escribir la palabra sí y la palabra no De ahí se toman dos lápices, se ponen de una forma de cruz dándole la posibilidad de que el que se encuentra arriba se pueda mover Ahí se dice la palabra Charlie Charlie, ¿estás ahí? Y aparentemente un espíritu mueve el lápiz hacia un lado Seguido de eso la persona le hace las preguntas y el supuesto espíritu las responde Este juego ya ha dado una gran preocupación en los colegios y con los padres de familia Pues ya se han visto casos que jóvenes sufren convulsiones después de jugarlo Frente a este caso la policía de infancia y adolescencia de San Gil ya inició campañas en las instituciones educativas del municipio Para que los alumnos eviten este juego espiritual Sí, esa problemática se está dando efectivamente porque los estudiantes no buscan otra manera Hace muchos años se veía la tabla ouija, ahora eso se llama tabla ouija pero de papel literalmente Los chicos que hacen, los chicos están juntando, buscan la manera de encontrarse para ejercer eso Son actos en los cuales no sabemos si tienen un conocimiento, digamos parte religiosa no se sabe Parte espiritual eso no se sabe Pero que esas conductas se están presentando y que se han certificado en otros lugares Como conductas un poco digamos anti, entre comillas religiosas Si se han dado casos, hemos visto en la televisión Lastimosamente uno para llegar a encontrar a cada uno de los estudiantes y cogerlos Y dice usted lo hace, usted lo hace, es muy complicado para la policía de infancia Pero, que se están haciendo prevención, sí Ahorita por ejemplo se van a hacer charlas de prevención La única manera de atacar una, digamos una problemática social que se está viendo Porque eso ya se volvió social Es frente a qué, frente a la prevención Hay que hacer prevención de manera de que los estudiantes de los colegios Hasta de las escuelas, porque hay casos que nos han salido de las escuelas Que los mismos estudiantes de los colegios llegan a les enseñar a los hermanos Hasta el momento en San Gil se ha escuchado que ya los jóvenes lo están jugando en los colegios y las casas Pero aún no se ha conocido algún caso Lo importante es prevenir que lamentar y evitar llevarse por este oscuro juego Efectivamente esta mañana se atendió uno que precisamente una hermana llega a contar a la casa De eso que está sucediendo y la hermana viene al colegio y le invita a un compañero Cuando yo llego precisamente a la escuela El muchacho pues ellos estaban comentando Y voy a abordar y si efectivamente eso viene de estudiantes o estudiantes de colegios más grandes Les hablamos mucho a los jóvenes con el fin de evitar de que ellos realicen esta serie de actividades Porque lo que hacen es de pronto mirar videos Y de estos videos pues ellos aprenden esta clase de juegos Entonces lo que queremos nosotros es mediante charlas Darles a conocer de que no debemos hacer estas cosas De que debemos buscar mejor actividades para aprovechar el tiempo libre Hay muchas formas de poder jugar, de poder compartir con nuestros amigos Y no realizando esta serie de actividades ¡Gracias! ¡Gracias!